hola como están bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de un tema bastante interesante quizá para muchos sea incluso polémico y es que ahorita como ya pasaron todos los comerciales todas las ferias donde nos presentaron el iphone 6, Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3, etcétera pues mucho está en el debate de mi celular o no de nuevo, realmente valdrá la pena o cambiará mucho el que tengo ahorita por el nuevo modelo y esto lo hacen personas que incluso tienen los de teléfonos de hace 3, 4 años estamos hablando del año 2010 por ejemplo y muchos aún siguen ocupando teléfonos de esa época entonces yo me quise plantear esa interrogante que haría yo en este momento yo podría sobrevivir con un smartphone que ha salido hace 4 años podría llevarlo todavía como mi día a día pues bueno eso es de lo que se va a tratar el día de hoy el vídeo porque vamos a hacer volver a cimbia este es un Nokia Lumia N8 ya se los había prestado en mis vídeos más recientes que es de hecho con el que he estado grabando mis últimos vídeos este teléfono salió en el año 2010 y pues bueno lo he estado usando como mi teléfono principal por algunos días así que esta va a ser mi experiencia de si realmente yo todavía puedo sobrevivir con ese teléfono que salió hace 4 años será interesante así que quédate conmigo a ver este vídeo ya han pasado cuatro años desde que este terminal se podía considerar un gama alta uno de los últimos hechos por Nokia con su sistema operativo Symbian que de hecho corre actualmente la última versión producida y que ya no tiene soporte en su momento te lo anunciaban como la mejor cámara de todos los smartphones superior por mucho a la de los sony cybershot y a la del iphone de apple obviamente una de las principales características que tenía este terminal es que estaba adaptado o te lo querían hacer ver como el mejor dispositivo para consumir y generar contenido multimedia ya que cuenta con un puerto micro hdmi a hdmi que desde luego te permite ver todo lo que grabes tus fotografías y tus vídeos desde tu teléfono hacia cualquier pantalla algo que era sumamente novedoso aunque hoy en día parezca ridículo que tienes que tener un cable para hacer esto ya que actualmente todos los teléfonos vienen con dlna o sistemas parecidos que te permiten ver contenido multimedia a través de redes wifi pero en su momento esto era lo que había y de hecho no muchas personas tenían una televisión de alta definición yo mismo tenía apenas una 720p que era de plasma todavía de esas que pesaban una cantidad increíble de kilos por otro lado symbian como sistema operativo era altamente personalizable contaba con muchas cosas buenas e interesantes como por ejemplo los mapas la cámara y desde luego el reproductor de música que eran los puntos fuertes de nokia en todos sus terminales en ese momento eran otros tiempos android apenas estaba en pañales y os estaba al alcance de muy pocas personas todavía existía el mito de que solamente la gente con dinero tenía acceso a los iphones por lo que este era una gran alternativa ya que tienes un dispositivo con muy buena cámara muy buena pantalla cómodo y sobre todo apto para jugar y consumir contenido multimedia en general este era como te lo vendían y de hecho los comerciales desde la televisión eran maravillosos muy diferentes a los que vemos hoy en día donde las compañías únicamente se dedican a atacarse y hacerse burla una de otras en este en estos vídeos como ustedes pueden ver se enfocaban 100% al terminal eran otros tiempos desde luego el primer problema con el que yo me encontré fue el sim si algo tan tonto tan sencillo como la tarjeta sim pues bueno en aquel entonces no existían o los teléfonos no era común que tuvieran diferentes tamaños de sim por lo que todos eran estándar así que ahora que tengo un micro micro sim pues bueno tuve que ponerle un adaptador al encender el terminal me di cuenta de los años que han pasado puesto que tarda bastante en encender a pesar de que le hice un reset de fábrica es decir está prácticamente limpio salvo con uno que otro detalle que les iré comentando pero como ustedes pueden ver la interfaz tarda un poco en cargar eso sucede con cualquier tema ustedes pueden ver aquí la comparación de tamaños realmente se nota el paso de los años desde este teléfono que tiene una pantalla de 3.5 pulgadas hasta los nuevos lumia que tienen hasta 6 pulgadas lo más cercano podría ser un iphone de 3.5 milímetros de 3.5 pulgadas de pantalla como el iphone 3 o el 4 que también tiene el mismo tamaño como ustedes pueden ver yo tengo aquí mucha música en el dispositivo porque algo bueno que tenía es que tiene mucho almacenamiento interno tiene 16 gigabytes de memoria interna y todavía se puede expandir a otros 32 por micro sd cuál es mi caso como ustedes pueden ver tengo toda mi música aquí que son como 20 gigas dentro de la tarjeta de memoria por lo que pues bueno el hardware de este terminal que de hecho tiene especificaciones bastante pobres para esta época pero en su momento eran bastante buenas pues le cuesta trabajo mover esta cantidad de información por lo que cosas tan sencillas como seleccionar una canción darle play o cambiar entre una canción y otra suele tardar bastante tiempo es algo a lo que me costó bastante trabajo acostumbrarme ya que a veces suprimir el botón de siguiente y como pueden ver pues tardaba un poco en cambiar de canción y a veces no lo hacía la pantalla tampoco es muy responsiva que digamos eso es como les digo defectos del paso del tiempo uno ya está acostumbrado a que estas cosas se hacen muy rápidas sobre todo en ios en windows phone y en android algunos reproductores también tienen esta una velocidad muy rápida también depende del hardware en otras cosas que me gustaron de este terminal lo que encontré buenas es que al menos tienes aplicaciones para redes sociales desde facebook twitter whatsapp youtube etcétera aunque obviamente las aplicaciones son terribles son muy malas son muy feas de hecho a veces es preferible incluso mejor usar la versión web la versión para móviles de estas aplicaciones a través del navegador que en sí la propia aplicación ya que es muy básica y la verdad es poco funcional poco práctica para estos días la aplicación que encontré yo para ver vídeos de youtube porque no hay una oficial como tal pues realmente también es un poco molesta de usar y me también me sacó un poco de onda que solamente puedes ver los vídeos en calidad baja o mediana a nada de alta definición nada por el estilo y aún así en calidad baja tarda un poco en abrir los vídeos y eso que estoy ahorita conectado a la red wifi fuera de eso pues la pantalla tampoco tiene una resolución que digas así de alta definición nada por el estilo por lo que realmente no es tanto problema incluso por el tamaño de la pantalla a veces es suficiente para ver los vídeos aunque algo que sí es muy positivo es que el audio suena bastante bien y el volumen es sumamente alto es decir ese terminal en efecto es bueno todavía para escuchar música o ver vídeos es muy bueno en el caso de la navegación web yo le instalé este navegador opera mobile ya que pues es uno de los mejores que hay para simbian de hecho es uno de los mejores para casi cualquier plataforma ya que es muy rápido y consume pocos datos características que realmente no se notan este terminal ya que la navegación es sumamente lenta yo abría muchas páginas web para intentar ver contenido por ejemplo la página de la wwe que suelo visitar para enterarme de los resultados de cómo quedó raw del pago por evento etcétera y pues bueno como ustedes pueden ver tarda una eternidad de encargar la página y eso que está abriendo la versión móvil esos tiempos de carga y sobre todo una red wifi serían inaceptables hoy en día aunque en aquel momento era lo que había y de hecho yo sí recuerdo que en esas épocas bueno yo no tuve ese terminal tenía uno aún inferior a este pero que ya corría sin bien y pues las pocas veces que ocupaba internet ya sea en la escuela cuando lograba encontrar una red abierta pues sí me acuerdo que tardaba esto en abrir las páginas y obviamente en ese entonces las páginas web eran más sencillas con más texto y menos contenido gráfico en este caso la página de la wwe tiene una cantidad increíblemente grande de contenido multimedia desde fotos vídeos etcétera por lo que sí le cuesta demasiado trabajo a este hardware pues tiene una navegación decente vaya ahora de eso pues al menos se puede abrir la multitarea es posible de hecho esta era una ventaja que tenía sin bien sobre ios que tenía multitarea tenía aplicaciones muy buenas como la aplicación oficial de office el navegador internet explorer el winrar los mapas y la opción de conducir que eran sumamente útiles para llevarlo en el coche de hecho los mapas de nokia siguen siendo a mi juicio los mejores y desde luego contabas con tu tienda una tienda de aplicaciones la ovistore que incluso ya me siento viejo diciendo ovistore que aún tiene muchas aplicaciones de hecho muchas son gratis pero la mayoría tres precisamente encontrar que la mayoría es de paga y de hecho las que son más interesantes son de paga otro efecto que tienes que necesitas tener una tarjeta de crédito hacia tu cuenta para poder comprarlas por lo que me fue imposible a mí descargar aplicaciones de pago únicamente trabajé con aplicaciones gratis cosas más sencillas como ingresar tus contactos al terminal requiere a que lo hagas de forma manual y uno por uno ya que no se sincroniza con tu cuenta de google nada por el estilo eso también es un poco molesto pero bueno pasamos al punto fuerte de este terminal que es la cámara razón por la que mucha gente todavía usaría este teléfono y algo de lo que yo también me fui con la finta de que sería lo ideal como ustedes pueden ver tarda bastante en abrir aunque hay que tomar en cuenta que tengo muchas aplicaciones abiertas pero pues aún así en una emergencia quieres tomar una foto pues es algo considerar la cámara sigue siendo muy buena 12 megapíxeles y con un nivel de detalle pues bastante bueno aquí les dejo las demostración de qué tanto detalle puedes obtener con una buena foto con ese terminal sigue siendo una cámara sumamente buena aunque obviamente depende de las condiciones ya que si tienes condiciones malas de iluminación pues se va a comportar como cualquier otra cámara de gama media es decir nada destacable la interfaz es sencilla aunque pues a veces no es tan responsiva también de parte depende de la pantalla y algo que sí encontré muy molesto es cuando reproduces vídeos ya sea que hayas grabado con la cámara o que hayas pasado a tu memoria a veces tarda un poco en abrirlos o no lo reproduce constantemente es decir como si lo estuvieras viendo en línea tiene una especie de lag ahí se pudo ver un poco y eso pues es molesto así que pues bueno la interfaz pues es digamos no es muy cómoda que digamos pero es pues cosa de acostumbrarse no es algo imposible a lo que no te puedas acostumbrar esta pues ha sido un poco lo que es trabajar con cimbia nuevamente definitivamente es una experiencia muy diferente que pues bueno no es todo lo buena que uno esperaría o que uno recordaba así que pues bueno terminada esta breve reseña vámonos directo con las conclusiones pues bueno amigos esta fue mi experiencia volviendo a cimbia durante unos días pues como conclusión puedo decir que fue un experimento que a mi parecer fue bastante interesante no sé que les haya parecido a ustedes esta comparación bastante injusta porque estamos viendo ya un terminal con cuatro años de antigüedad que todavía se defiende en algunas áreas en otras como por ejemplo el software o la potencia del hardware ya está muy atrás ya no podemos seguir exigiéndole pues tanto a ese terminal por tanto pues bueno sería bueno después reflexionar después de haber visto esto pues realmente si es tan mentira eso de que necesitamos nuevos teléfonos o estamos bien con los que tenemos ahorita y probablemente si tú me dices con un teléfono el año pasado comparación con uno de este año si te la creo no hay tanta diferencia yo mismo estoy usando un Lumia 1320 que salió a mediados del año pasado es decir no es un teléfono ni de este año y por ejemplo los que están usando un iPhone 5S realmente no pueden decir que están muy atrás del iPhone 6 digo en tamaño de pantalla pues un poquitín se nota pero realmente así que digas a nivel software son el día y la noche pues no lo mismo los que usan teléfonos con Android digamos comparas un Xperia Z2 con un Z3 ¿cuál es la diferencia? incluso un Z1 con un Z3 ¿cuál es la diferencia? ninguna ¿verdad? pero si nos vamos más atrás como 4 años pues sí hay la diferencia entonces yo concluiría que bueno si es bueno cambiar de terminal cada cierto tiempo porque tú también vas cambiando tu forma de usar las cosas en mi caso pues ya me acostumbré a cierta velocidad a realizar algunas tareas, a hacer varias tareas a la vez y este equipo pues ya no tiene lo necesario para el tipo de usuario en el que yo me he convertido quizá en el tipo de usuario que yo era hace 4 años esto me iba hasta de sobra ¿eh? pues bueno espero que les haya gustado este experimento igual les estaría bueno que se animaran a hacerlo o si lo están haciendo forzosamente porque tienen un terminal se les dijo pues déjenme ahí en los comentarios cómo ha sido su experiencia y si lo valdría la pena para ustedes cambiarlo por algo más actual si es necesario más bien porque de que vale la pena si te lo ofreciera estoy seguro que lo harías pero ¿es necesario? y bueno ahí se las dejo esa pregunta y nos estaremos viendo en el próximo episodio será un tema completamente diferente nos vemos ¿te gustó el contenido? entonces dale manita arriba a este video y suscríbete a mi canal también sígueme en las redes sociales ¡Suscríbete al canal!